Varias reflexiones. La primera, lógicamente, dentro de la legitimidad que tiene cualquier grupo parlamentario de presentar los debates que considero oportuno, creo que el Partido Popular, sinceramente lo digo, se equivocó con esta estrategia y además ayer fue muy claro que no consiguió que su problema fuese un problema para la Unión Europea. Bueno, creo que fue muy claro el comisario diciendo que este asunto es un asunto que se tiene que debatir en nuestro país. Además, saben perfectamente que la proposición de ley que el Partido Socialista presentó con respecto a la ley de amnistía antes de ayer pasó el primer trámite en el Congreso de los Diputados con la validez que se requiere por parte de los letrados del Congreso y a partir de ahí se abre un debate. Pero ya lo dijimos en su momento y hoy lo vuelvo a reiterar. Estamos delante de una proposición de ley que desde luego es impoluta desde el punto de vista jurídico y constitucional. Y yo también les diría una segunda reflexión al Partido Popular. Acabamos de iniciar una legislatura y desde luego como país tenemos muchos retos que afrontar en materia de vivienda, en materia de consolidar derechos sociales, en materia de seguir ampliando y mejorando todos aquellos derechos que hemos puesto en marcha también en estos últimos años. Y yo creo que le pediría al Partido Popular también en su papel de oposición que abandone ya esa posición de pataleo constante.